¿Cuáles son los terremotos? La entidad alemana, a la cual está adherido el Instituto Antártico y seguimos los terremotos de todo el mundo y también los de la Antártida, que son los que más nos preocupan. Y realmente no figura como importantísimo, pero es importante dado que está en el centro neurálgico que está en Europa. Claro, claro. Y bueno, por todo el poder destructivo que tuvo en su momento el Etna, digamos que nos remite a eso. Sin duda, el Etna es un volcán que está en actividad siempre y está muy poblado alrededor. Catania, como vos bien dijiste, fue arrasada por una erupción anteriormente. Así que en cualquier momento puede hacer erupción. Un volcán nunca está apagado, nunca se considera apagado. Por ejemplo, aquí en la cordillera nuestra, la cordillera de los Andes, hay un montón de volcanes que están alineados según la línea de la cordillera y también no están apagados nunca. Siempre empiezan a tirar ceniza un poco y bueno, ya han embromado bastante aquí porque el viento del oeste nos trae la ceniza. Y en Europa lo que pasa es que el dentino más o menos viene del norte. Entonces no molesta mucho, pero las erupciones, sí, las erupciones de lava, ahí del Etna, son muy peligrosas. El Vesubio que está ahí enfrente, no cerca. Es una zona muy sísmica y muy volcánica. Como bien vos dijiste, no se puede predecir dónde, no cuándo se puede producir dónde, dónde hay un volcán. Claro. Lo que no se puede producir es cuándo. Igual que los terremotos, hay zonas sísmicas de alto riesgo y zonas de bajo riesgo. El problema es determinar cuándo. Eso no lo saben muy bien. Acá en Buenos Aires, hace poquito, un terremoto con epicentro un poco más profundo, un kilómetro como este. Pero fue acá en Esteban Echeverría y rompió bastante. O has notado escasas y provocó alarma. Sí, sí, sí. Acá lo sentimos. Acá en la radio tuvimos la sensación de estar al aire justamente y mirarnos con nuestros compañeros de trabajo y decir, bueno, ¿qué fue eso? Mi respuesta torpe fue, es el subte, era el 30 de noviembre, justamente el día que no pasaba el subte. Pero bueno, fue la desesperación. Por el tema del G20. El G20, justamente el día del G20, donde estábamos todos muy alertas con el tema de la seguridad y pasó esto que nos puso nerviosos. ¿Qué pasa en la Antártida? ¿Por qué están preocupados por lo que pasa en la Antártida? Y bueno, porque la Antártida es una zona que dentro de la placa antártica, cuyos límites están más o menos rodeando la placa, pero en el océano que rodea al continente antártico, no hay terremotos, hay intraplacas. Son los terremotos en el borde de las placas. Y en el borde de las placas, muy cerca, hay una base nuestra que se llamaba Base Arcadas, que es la más antigua de 1904, que está funcionando bajo control argentino. Y es la más antigua que genera datos científicos en el mundo. La segunda, o la inglesa, fue fundada 40 años más tarde. Es decir, es una carta de soberanía muy importante para nosotros, y además, por supuesto, está tripulada por argentinos, por marinos argentinos, que son compatriotas, por lo tanto estamos muy preocupados. Ya hubo un tsunami hace unos años atrás, en la década pasada, y bueno, entonces no subió a tierra porque fue el terremoto en el mar, pero estaba congelado. Entonces, la capa de hielo hizo gastar energía la ola sísmica que se genera, y entonces no subió a tierra mucho, pero subió a tierra bastante, ¿no? Lo que pasa es que, como estaba el mar, como ya te dije, entonces el mar congelado hizo que la onda perdiera un poco de energía. Pero esa no es la única fuente. Los volcanes también generan terremotos, como el que ocurrió en Indonesia hace poco, hace la semana pasada. Un maremoto que mató a 500 personas, y hay miles de desaparecidos, y muertos, y heridos, y qué sé yo, ¿no? Entonces, y fue debido a una erupción volcánica que provoca temblores de baja intensidad, como este de 4, que en la escala de Richter es bajo, ¿no? Pero es una energía considerable, pero hay pilas de sedimentos amontonados por el volcán, de ceniza volcánica, inestable en el fondo del mar, que, bueno, con las vibraciones deslizaron, provocaron un maremoto que mató a muchas personas y provocó un desastre, ¿no? Y sin embargo, en Geofond no hubo ninguna señal de que hubiera un terremoto muy poderoso, ¿no? De 3 con 4, 3 con 5, fue. Claro, claro. Y también hace algunas semanas, diría yo, menos de un mes, dos meses, tal vez, una nueva actividad volcánica del otro lado de la cordillera, del lado de Chile, digamos, y que también puso un poco en alerta acá, del lado argentino, ¿no? Claro, porque vos, imagínate el siguiente panorama. La zona del Pacífico es súper físmica, porque ahí el fondo del Océano Pacífico se está metiendo debajo del continente sudamericano, y los epicentros, los hipocentros, digo, que es donde se libera la energía, el epicentro es la proyección del hipocentro sobre la superficie de la Tierra, se van profundizando hacia el este, es decir, hacia nuestro país van siendo cada vez más profundos. Se sienten en Cuyo, en San Juan, en Mendoza y toda esa región, pero en Chile son terribles, ¿no? Hubo ahí en Santiago, en Santiago, en la isla de Quiriquina, en el sur de Chile, hubo un terremoto terrible, en Concepción otro terrible, que libró más de la tercera parte de la energía sísmica durante un siglo, ¿no? Sí. Es decir, ahí está el foco terrible. Bueno, sin embargo, a medida que nos destrozamos hacia el este, hacia Buenos Aires, hacia el Atlántico, la zona va perdiendo importancia sísmica, pero no está libre en ninguna parte del planeta de sufrir un terremoto. Sí, la Tierra ruge todo el tiempo, no se mueven, las placas se mueven todo el tiempo, más la actividad volcánica. Está viva, está viva, y la actividad volcánica tiene que ver con la consumición de una parte de una placa debajo de otra. Como la corteza es sólida y bastante fría, está flota, digamos, flota. Sí. Sobre el manto, que es lo más caliente, antes del núcleo, que está muy caliente. Entonces, esta zona del manto es plástica, y entonces la corteza que se mete allí se derrite, se funde, y es reinyectada como volcanes, ¿no? Es el tema. Rodolfo, muchísimas gracias por esta explicación. Esperemos que, bueno, que la Tierra siga moviéndose, pero no provocando tantas víctimas. Hay muchos desplazados también, ¿no? Hay gente que directamente está, los gobiernos están encargando esto de desplazar a tierras menos sísmicas o más altas también. Vos fíjate que en Sicilia, en la isla de Sicilia, en Sicilia tenía una ciudad, tiene, que es Catania, bueno, la arrasó y ahora está de nuevo. Bueno, entonces está muy poblada, y ahí se sabe, se conoce, uno ve un volcán porque le pega cerca, le pasa la ceniza o la lava cerca. Anteriormente en el mundo no había una población tan activa y las comunicaciones, pero lo mismo, se tiene registro y, bueno, la actividad sísmica está, digamos, activa y por suerte la Tierra vive, ¿no? Si se muere, chau, ¿no? Morimos todos. Y nos morimos todos. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias por la convocatoria. Adiós. Adiós. Era Rodolfo del Valle, geólogo, hablando un poco de este terremoto de Sicilia, de lo que fue este tsunami también en Indonesia y de cómo estas cuestiones suceden, ¿no? No lo podemos prever, pero sí actuar en consecuencia.